La ciudad volvió mi puerta Nunca dejaste de estar junto a mí No olvides que tus alas están puestas Puedes llegar a donde quieras ir Y no habrá lluvia Y no habrá lluvia Y no habrá lluvia Que te voy a dar Los deseos de volar Recuerda lo que nos contó el jardín Que la vida es un viaje de color Y lo que siempre haya pasado gris Y el tiempo de tu madre fue mejor Y no habrá lluvia Y no habrá lluvia Y no habrá lluvia Yo no quiero que me guarde Porque soy tu bola Yo no quiero que me guarde 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 Yo no quiero que me guarde